¡Qué alegría saludarlos! ¡Buenos días! De verdad que esta música nos invita a que hagamos manualidades. Esta música nos invita a aprender el canal TRO y a quedarnos aquí en sintonía con nosotros porque somos una muy buena compañía. ¿A quién lo dice? Todos ustedes y el rating. Dicen que nosotros somos muy buena compañía. ¿Saben por qué? Porque aprendemos todos los días, desde casa, fácil, sencillo, rápido. La responsabilidad del canal TRO llega hasta sus hogares. Así es que los invitamos todos los días en punto de las 8 y 30 para que hagamos manualidades juntas. Hoy vamos a hacer un proyecto muy lindo. Está invitada Raquel Vargas. Vamos a preguntarle qué nos traerá. Es justo algo para Halloween, para toda ocasión, para Navidad. Bueno, vamos a preguntarle a ella. Bienvenida, Raquel. Gracias, mi querida Mayra. Muy buenos días para todos y bienvenidos nuevamente. Así es, Mayra. El día de hoy traemos un proyecto súper lindo. Es facilísimo de hacer. Lo pueden hacer en menos de una hora. Así que si este fin de semana tienen una fiesta para, no sé, de disfraces, de Halloween y demás, pues es un tocado súper fácil de hacer y van a quedar súper, súper lindas y súper lindos los chiquis también con él. Qué lindo, de verdad, que es maravilloso hacerlo con nuestras propias manos, ¿cierto? Exactamente. Y es fácil. Súper sencillo. ¿Tiene algo de complejidad o no? No. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una de ademita o una balaquita, como se sientan más cómodos si es para pequeñitas o para nosotros ya grandecitos. Entonces, lana, no algodón, en este caso si hago esa salvedad porque el algodón no hace motita, entonces tiene que ser lana. ¿Lana de algodón? No, que no sea algodón, o sea, poliéster. O sea, poliéster, exacto, o cualquier lana, lana natural también, como quieran. En color naranja, negro y crema. Aguja de 3 milímetros de grosor y en este caso para cardar, vemos que tenemos esa sensación como peludita de nuestras orejitas, vamos a utilizar un cardador. En este caso yo me traje algo que consiguen en cualquier veterinaria o en cualquier tienda de mascotas, que es un cepillo para peinar gatitos. Esto les sirve igual, pero si están en una mercería pueden pedir un cardador que es similar, tiene una forma similar, o si no cuentan con ninguna de estas dos opciones, también esos cepillitos que son como para brillar ollas, unos cepillitos amarillos, les van a funcionar igual. Entonces cualquiera de esas tres opciones les van a servir para dar ese acabado motocito a nuestras orejitas. Sí, yo no entiendo por qué esos cepillos son para peinar los gatitos, o sea, peínese usted con ese cepillo, a ver. Yo nunca cepillé a crispeta con eso, porque la primera vez que lo hice por ignorancia, ella se fruncía mucho y yo dije, pero ¿por qué? Me peiné y claro, casi sale sangre, entonces por favor no utilicemos esos cepillos, sino para la manualidad que traemos hoy. Perfecto, listo. Entonces vamos a iniciar con nuestro color naranja para hacer estas orejitas. Vamos a dejarlas por aquí y vamos a iniciar con un aro mágico, como siempre les recuerdo, el aro mágico hacemos nuestro arito y vamos a pasar por en medio y vamos a hacer una cadeneta y vamos a levantar cinco puntos bajos. Recordamos, hacemos una lazada, pasamos y así durante cinco puntitos. Vamos a hacer dos vueltas así, es decir, la primera y la segunda vuelta nos van a dar cinco puntitos. Hoy venimos todas de Halloween, ¿no? Sí. Raquel, trae mostrario bonito y mire que es que ella ha estado en todas las celebraciones del año con el tejido. Jamás hemos dejado de traer cosas referentes a la época, entonces me encanta porque es que el tejido lo teníamos como solamente para tejer punchos, para tejer, no sé, bufandas, gorros, pero mire que con el tejido Raquel nos ha enseñado que va mucho más allá de hacer estos diseños, ¿no? Claro que sí, muchas gracias, Omaira. Y sí, ustedes pueden hacer uso de estos tipsitos y de estos proyectos para decorar cualquier ocasión. Entonces, ya lo saben, igual el día de hoy una excelente oportunidad para sacar lindos proyectos para Halloween. Bueno, vamos a continuar. En nuestra tercera vuelta vamos a hacer un aumento, un punto bajo, un aumento y dos puntos bajos para tener un total de siete puntitos. En el siguiente vamos a hacer un aumento. ¿Estamos empezando desde la punta? Sí, desde la punta de la orejita. Por eso es que lo hicimos sin aumentos y ahora sí vamos a continuar con esos aumentos que se hacen a los lados para que nos dé la forma de la orejita y no nos quede un círculo, sino una especie de triangulito. Qué raro, yo pensaría que las lanas de algodón serían las que sacaran más esta técnica, ¿no? Sí, pero no. Pero no. No. Sí, no es así. A veces las cosas no son como parecen. Sí, de hecho el algodón es el que utilizamos generalmente para esos proyectos de bebé porque no nos dan alergia, no hacen mota. Entonces, son los ideales porque no sueltan estas hebritas que vemos en algunos de nuestros proyectos. Estas hebritas sí las sueltan todas las acrílicas y por supuesto la lana virgen también es ideal para ese tipo de proyectos porque tiene todas esas hebritas que en el proyecto de hoy nos favorecen bastante. Muy bien, estamos elaborando una diadema de orejitas de zorro para todas aquellas personas que han llegado apenas a conectarse. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Sí, orejitas para Halloween. Y bueno, para Halloween también tenemos las famosas, a la lista de materiales, ahí está. Entonces, vamos a utilizar lana en color naranja, negro y crema. Una aguja de crochet de 3 milímetros es la sugerencia. Una diadema acrílica, también tijeras, aguja punta de roma especial para el tejido, ¿no? Para anudar esta clase de lana. Exactamente, la agujita esa de punta roma, que esas grandecitas, sobre todo para hacer las uniones en el tejido, pues son ideales. Ay, Omayra, y te cuento, bueno, igual para los que vieron el canastito en el canal de YouTube, de hecho con estilo de los videos del año pasado hicimos nosotros este canastito de Frankenstein. Entonces, ahí lo pueden encontrar para las que me han preguntado. Sí, se me hacía familiar. Sí, sí, sí. Y también, ¿recuerdas el duendecito que hicimos la vez pasada y la sugerencia que nos diste de hacer una brujita? Pues traje la brujita hecha con el mismo patrón. Ella es muy juiciosa, hizo una tarea muy fácil. Espectacular. Bueno, entonces yo les voy a ir dando las indicaciones. Como les contaba inicialmente, hicimos cinco puntos bajos en un aro mágico, cinco puntos bajos en nuestra segunda vuelta. En nuestra tercera, un aumento, un punto bajo, un aumento y dos puntos bajos para obtener siete puntos. En la siguiente, hicimos nuevamente un punto bajo, un aumento, cuatro puntos, un aumento y dos puntos. En la siguiente, ya vamos a hacer dos aumentos en cada esquina en las dos vueltas siguientes para obtener un total de 19 puntitos. Ya aquí tengo los 19 y de la vuelta 8 a la 12 vamos a continuar sin realizar ningún aumento, que es lo que voy a empezar a hacer en estos momentos. Pero, Raquel Isha, veo que la combinación, ¿cuándo la hacemos? Ah, bueno, ya te cuento. Es que vienen en tres partecitas. Vamos a hacer esta parte que son las orejitas. Ah, pero no me quiero adelantar. No te preocupes. No te preocupes, es un proyecto súper fácil porque precisamente como no vamos a manejar el cambio de color de esa forma, que también es posible, va a ser un proyecto muy lindo para aquellas principiantes, porque es simplemente manejar las puntadas básicas y montar. Claro que sí, muy bien. Muy bien, regresamos a Hecho con Estilo y bueno, lo prometido es deudamos a mostrarle a los televidentes bien el tren, bien, bien, para que le tomen la foto porque las señoras quieren tomarle fotos. Y bueno, vamos a ir con todo el tren, vea, este tren también lo vamos a hacer este sábado. Ya hay personas inscritas, así es que los invitamos para que nos llamen o nos manden mensaje al 318-872-1060. ¿Por qué hay que inscribirse? Porque es que llegan allá y pues usted sabe, Raquelita, que hay que llevar los kits completicos, ¿cierto? Sí. Porque a veces uno lleva 10, 20 kits y de pronto llegan 15 señoras y 5 se quedan por fuera. Entonces, realmente hay que inscribirse para hacer este hermoso tren, ya hay varias personas inscritas, también será un éxito total. Claro, maravilloso. Bueno, yo continuando les voy a mostrar la orejita, ya terminamos, ya hice las dos, entonces ustedes aquí ya pueden ver que están listas. Y vamos a continuar con la parte negra y blanca, lo que tú me decías, el montaje de los dos tonos adicionales. Entonces, aquí ya están las dos orejitas y vamos a proceder a hacer esta parte que es la que va a ir aquí en el centro y que vamos a unir para luego cardar. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar el color negro, vamos a hacer iniciando tres cadenetas y en la cadeneta inicial vamos a levantar un punto alto. Nuevamente vamos a hacer las tres cadenetas y en esta oportunidad vamos a hacer dos puntos altos. Vamos a hacer una tercera fila en la que nuevamente levantamos una cadeneta, esto lo vamos a trabajar de ida y vuelta y aquí vamos a hacer tres puntos altos. Y vamos a hacer una última fila en la cual nuevamente levantamos las tres cadenetas, pero en esta oportunidad vamos a hacer cuatro puntos altos y ahí vamos a terminar. Muy bien, mientras haces este paso, ¿qué tal si yo les muestro la brujita? Sí. No le digo que la ponga porque se pierde un poco en su blusa, pero mire qué linda, qué hermosa. Está hecha con el patrón similar, basado en el patrón del duendecito, los que estuvieron la semana pasada, la vez pasada con nosotros aquí en el canal, pues pudieron ver el paso a paso. Igual para los que tengan curiosidad, les cuento que en mi blog encuentran el patrón de todos los proyectos, de esta brujita, del duende, de la canasta. Entonces ya saben, simplemente van al blog de Amaru Love y ahí van a encontrar el paso a paso o el patrón del mismo y por supuesto en el canal de YouTube del canal TRO encuentran también los videos de lo que hemos realizado. A propósito de lo que habla mi querida Raquel, hubo una señora el sábado que llegó y me dijo, vine hasta acá porque es que no encuentro los últimos tutoriales. Quiero decirle a las señoras que están buscando mal, porque por ejemplo, nosotros etiquetamos el día de hoy, diadema, orejitas de zorro. Bueno, es posible que les salga este tutorial, pero es posible que no. Entonces, ¿cómo deben buscar? Y espero que estén en casita haciendo este apunte. Lo que ustedes deben ir es a YouTube, o sea, ustedes buscan YouTube, así como cuando uno busca a YouTube. Y cuando están en la lupita de YouTube, ustedes ponen canal TRO hecho con estilo. Cuando hayan colocado canal TRO hecho con estilo, él les da la opción de el logo, o sea, el logo del canal. Entonces, canal TRO hecho con estilo. Cuando ustedes entran y entran, le dan clic al logo. A ver si aquí me los deja ver porque me están entrando muchos mensajes. A ver, Julián, ¿me ayuda? ¿Amarillo? Mira, ahí aparece el logo, el logo del canal. ¿Vieron? Entonces, lo que yo hago es picar en el logo. Ahí le doy clic al logo. Y automáticamente, mire, entramos. Ahí ya entramos a la página del canal. Donde usted vea uno de los programas de hecho con estilo, le da clic ahí y ahí aparecen todos los programas. Entonces, estamos haciendo la búsqueda diferente. Entonces, ¿ya vieron? Vamos a YouTube. Luego de YouTube buscamos canal TRO hecho con estilo. Le damos clic al logo y entramos. Cuando nosotros no damos clic al logo, no entramos al canal. Entonces, es importante que demos clic en el logo entrando al canal. Qué bueno saberlo. Entonces, ya lo saben para que se suscriban también al canal de YouTube del canal TRO, también al canal de Omaira y a mi canal de paso. Bueno, entonces, les estaba mostrando el paso a paso de la parte interna de las orejitas. Ya vimos el paso a paso de la parte negra y para el blanco vamos a tomar, o crema, vamos a levantar una cadeneta y vamos a hacer puntos medios altos por todo alrededor. ¿Cómo? En cada base de nuestro punto alto vamos a hacer un punto medio alto en la mitad, o sea, en el cuerpo hacemos otro punto medio alto y en la siguiente, así sucesivamente. Nos van a quedar siete puntos medios altos. Acá arriba en la puntita vamos a hacer tres puntos medios altos y luego bajaremos nuevamente con siete puntos medio altos. Muy bien, pero este paso lo vamos a hacer después de este corte de comerciales. Muy bien, regresamos a Hecho con Estilo. Uy, qué bonita se ve Raquel, pero si se pusiera la diadema. Me la voy a poner de ahora sí para que la vea. Qué bonita vea, qué linda. Una lorina. En el buen sentido. En fin. Entonces, bueno, como les estaba contando, vamos a realizar el orillo blanco y luego lo vamos a pegar a nuestra orejita en la parte frontal. Vamos a dejar la hebra blanca larga para que sea más fácil y ahí ya nos queda la orejita súper linda. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos quede así de bonita, como vemos al acabado final? Con el cardador, nuevamente les insisto, pueden usar esos cepillitos para el brillo en la cocina, mejor dicho, o el cepillo para el perro, en fin. ¿Hay alguna dirección en la que podamos darle o...? ¿Para adquirir los cardadores? Sí, aquí en Bucaramanga. No, no, ¿hay alguna dirección donde, o sea, a la derecha, a la izquierda, para hacer esta técnica? Mira, esto sí hacia cualquier lado, digamos. Vamos, en este caso, a ver qué vamos a hacer. Por ejemplo, yo empiezo siempre cardando el negro y después lo que hago es que corro un poquitín hacia adelante, hacia adentro. ¿Para qué? Esto es simplemente para que me coja bien los tonos y la hebrita se carde, es decir, se vuelva así peludita. Y que se confunda el uno con el otro. Y ya después tú lo vas peinando y le vas dando la forma, recuerden que los zorritos tienen las orejitas así como hacia adelante, lo blanco va tapando lo negrito, entonces pues ustedes lo cardan primero y ya después le dan esa forma linda que tienen esas orejitas y esto lo vamos a hacer por toda, por toda la oreja. Uy, Raquel y ya, debemos hacer un león en esta técnica. ¡Qué hermoso! Un amigurumi león, debe quedar precioso. ¡Qué espectacular! Y eso lo vamos a hacer por todo el cuerpo de nuestra orejita. Yo pues recomiendo cardar antes de montar sobre la diadema. ¿Por qué? Porque pues como ejercemos algo de fuerza, si utilizan de pronto una diadema plástica pueden lastimarla o lastimarse. Si utilizan las diademitas de tela o las balaquitas para niñas, pues igual con el cardador pueden dañarla un poquito, entonces cardamos primero y después de cardar sí vamos a unir a la base de nuestra diadema. Perfecto. Entonces vamos a seguir cardando. ¡Qué bonita técnica! Vemos que es súper sencillo y el acabado es hermoso. Ustedes lo pueden usar para sus amigurumis. Algunas me habían preguntado cómo logramos esos efectos tan lindos. Miren que es súper sencillo y un amigurumi súper básico. Bueno, en este caso estas orejitas nos pueden dar un toque súper lindo. De hecho, tú después de cardar muy bien, no notas que es tejido. Ajá. Queda súper lindo. Me encanta, me encanta, muy bonito. Entonces, ya con esto sí vamos a hacer uso de nuestra agujita lanera. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso yo utilicé una balaquita, una diademita de estas de pasta acrílicas básicas. También pueden comprar las metálicas, pues les duran más, pero bueno, la que les acomode mejor. Y vamos a hacer, vamos a ubicarlas a los lados, tan separadas como ustedes los deseen. Estas no van tan, tan abiertas porque pues los zorritos tienen las orejas hacia arriba paraditas, pero ustedes pues las van acomodando como se sientan más cómodas. Y con la ayuda de la aguja vamos a ir haciendo las pasadas. Qué bien, o sea, es muy fácil. Es súper sencillo, por eso les digo, este es un proyecto que ustedes sacan en menos de una hora y quedan listos para la fiesta. ¿Y qué tal hacer un emprendimiento de orejitas? También, sería genial para las chicas o para los chicos también tejedores que se animen a hacer sus orejitas y venderles a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. ¿Y qué tal si hacemos orejitas de gato, orejitas de leopardo, orejitas de conejo? O sea, en fin, las opciones son múltiples. Aquí les damos un tintecito de arte y ustedes se despliegan porque ustedes son los que tienen la creatividad. Claro que sí. Ah, yo Mayra, les recuerdo también el año pasado hicimos las orejitas de Miki, también las encuentran en mi blog para que se animen a hacerlas también. Entonces, muchísimos proyectos. Es que hemos trabajado cosas hermosas. Sí, entonces ya lo saben, para que se animen como nos cuenta, Mayra, a crear, a compartir y claro que sí, a generar ingresos a través de estos procesos tan lindos. Muy bien. Así como ha hecho esta orejita, ustedes colocan la otra y listo. Raquelisha, muchas gracias por haber venido y por enseñarnos cosas tan lindas. Ay, a ti, Mayra, muchísimas gracias a ti y a todos. Entonces, ya lo saben, para que se animen a hacer este lindo proyecto y nos vemos en un próximo programa. Muy bien, a todos ustedes, gracias. Gracias, esperamos que nos visiten todos los días a las 8 y 30 de la mañana aquí en el Canal TRO porque el Canal TRO es parte de ti. Recuerden también escribirnos a nuestro correo, Canal TRO hecho con estilo. Así es que los invitamos para todas las sugerencias. Estamos ahí siempre pendientes. Nosotros nos vamos a sentar un momentico, pero ustedes seguirán en la mejor compañía de mis tres compañeros que son hermosos y tienen unas noticias impresionantes. Nos vemos. Chao. 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 Chao.